Marcha para pedir por la aparición de Yasmín Varela. Vamos ya a nuestro móvil ubicado en el barrio de San Vicente. Adelante por favor, Carlos. Buenas noches. Está colaborando, está genial, pero a ver, ¿hasta cuándo? Muy buenas noches, Rebeca. Estamos precisamente con Anabel, la mamá de Yasmín. Está haciendo declaraciones al momento de una nueva marcha aquí en San Jerónimo y Sargento Cabral. Su documento personal, su partida de crecimiento no está, ropa, casi nada. Que venga mi marido cerca, por favor. Yasmín, ¿qué te dijo la justicia hoy? ¿Cómo? ¿Qué te dijo la justicia, el fiscal? ¿Fiscal? Que está trabajando, duramente. ¿La policía? También. ¿No supiste en ningún momento algo de la persona que supuestamente la llevó a Yasmín? Nada, nada, no supe nada. Todo esto lo hemos hecho nosotros, a través de mensajes. Les agradezco a todos, chicos, a todos los que se han comunicado conmigo, que me han llamado. A todos los medios, a Córdoba, a Buenos Aires, Catamarca, Santiago. ¿Hubo una discusión, un enojo con ella? Los normales, los normales, los normales, pero... ¿Por qué tenés que hubo un rastrillaje aquí en el barrio de San Vicente? El rastrillaje se hizo ayer, recién. Y fue acá en la zona, en este barrio. Y porque ella estuvo por acá, salió del colegio, su uniforme apareció ahí, cerca del colegio. Pero lo tendría que haber hecho el primer día o el segundo día, no esperar tantos días. ¿Tienen que ver algunas cámaras de seguridad de la terminal, por ejemplo? Lo vengo reclamando desde el primer día, eso por todos lados, y no me han dado ninguna información. ¿Has dado parte a la federal? Sí, anoche hicimos la denuncia a la federal, y hoy fuimos a denunciar al personal, nos atendieron. El jefe de delegación Córdoba, somos otros muy dispuestos, ya está informada toda la delegación que tiene Policía Federal en la Argentina. Como madre, ¿qué sentís íntimamente? Queremos que aparezca, queremos que aparezca, queremos que aparezca, queremos que aparezca, queremos que aparezca. Nos quedamos con eso, estamos, yo no sé si la cámara alcanza a tomar, estamos sosteniendo con nuestro brazo a Anabel, está, que se cae. Es muy difícil sostenerla en pie, está de verdad quebrada, muy caída. Yo les pido a ustedes que entiendan la forma, las condiciones en las que estuvimos trabajando aquí, y tener que hacer esta nota también es doloroso, complejo. Acompaña a muchísima gente, y este es el cartel que ella pone para contar, para decir lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Nosotros estuvimos aquí con Canal 10, en San Jerónimo y Sargento Cabral, pidiendo junto a la familia, a los amigos, a las compañeras de Yasmín, que aparezca y esperemos que muy pronto. Adelante ustedes, Rebeca Daniel. Para retomar lo que la señora decía, lo tomamos un poquito en pesado, la señora decía, no está el documento, no está la partida de nacimiento y muy poquita ropa. Entendimos bien, ¿faltó algo de esa información que la señora daba desde allí? Sí, 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 ella confirma que no está el documento, que se lo ha llevado Yasmín, confirma que había otras cuestiones que no había que tenían que ver con la documentación personal de Yasmín. Eso me parece que fue lo que más la quebró, más que esta situación. Falta la respuesta de la justicia que le está diciendo, solamente que están trabajando, que están investigando, al igual que la policía. Anabel se queja de la demora en el actuar de la policía, en el accionar en rastrillajes, por ejemplo, por la zona, o como preguntó algún colega, que había o si había alguna cámara de seguridad que hubiera podido saber del derrotero que pudo haber hecho por aquí Yasmín al momento de su desaparición. Rebeca.